¿Por qué alguien debería adoptar una religión? Desde ahí empieza el problema. Nadie debería adoptar una religión. Una religión se debe adaptar a ti y tú nunca, jamás, a una religión. ¡Hola chicos! Yo soy Dice Villar y en esta ocasión voy a seguir hablando sobre el paganismo. En la primera parte me tomé la libertad de hablar y de cuestionarme sobre la creación. Me dedico un poquito a hablar sobre los mitos ateos, tales como si las religiones fueron hechas para dominar, si predican la ignorancia, si gracias a ellas hay guerras, si realmente la ciencia contradice las religiones. Por aquí pueden dar click si lo quieren ver. Precisamente lo hice para evitarme de una vez ese tipo de comentarios. Ahora sí, yo sé que los van a poner. ¡Sigamos! Una ruptura muy común es que se crea que el paganismo es una religión. ¡No! La definición rápida es todas aquellas religiones que no le rezan al dios abrámico. Ya ve a la Elohim, Dios... ¿Qué otro nombre me falta? Jehová, el Señor... No me acuerdo el otro nombre. ¡Sigamos! Después de que Constantino legalizara el cristianismo, se hizo cada vez más fuerte en Roma. El término pagano realmente nació como un insulto. Se empezó a utilizar en Roma en esa forma para decirle a todos aquellos marginales, para llamar respectivamente a todas las personas que no habían cambiado a la nueva religión y que no eran cool. A la gente del bosque, a los rurales. Y se habían quedado en el pasado, por decirlo de alguna manera. A los que aún creían en los dioses romanos. Era como si le dijeras a alguien, tú, naquito, marginal, tú, aquel tipo del bosque, naquito. Porque, o sea, sí, ¿no? Qué vergüenza, no has cambiado a religión. Después de empezar a decir así a todos los que creían en Zeus, los que creían en Odín, los que creían en Raab, etc. Es una palabra que por lo largo de los años ha estado en constante cambio, con diferentes significados e incluyendo a distintos tipos de personas según la interpretación que se le dé. Ni siquiera hoy en día significa lo que quería decir hace 200 años. Alguna vez escuché que hasta sí se le llegaron a llamar a los ateos. Aunque hay mucho debate entre qué religiones entran dentro del término de paganismo, muy, muy en general son absolutamente todas las religiones politeístas, o sea, que creen en muchos dioses, que no son ni el judaísmo, ni el cristianismo, ni el islam. Empecemos. Antes de seguir con el video, les recuerdo que voy a estar en Mondamagic el 16 de diciembre en Toluca. 17 de diciembre en la Antec y un Martínez en la Torre Veracruz. El 6 y 7 de enero en la Comic Clan Aguascalientes. Para más información y próximas fechas pueden visitar mi página de Facebook. Los links están en la descripción. ¡Sigamos! Para empezar a hablar sobre las categorías o tipos de paganismo, creo que es apropiado empezar con una crítica o comentario muy común para los paganos. Por ponerme de ejemplo, siempre me dicen Grecia. Grecia, tú eres mexicana, no puedo estar creyendo en dioses nórdicos. ¿Qué puedo, puedo? Lo estoy haciendo desde hace ya rato. ¿Por qué no le estás rezando a Quetzalcóatl, a ver? Tu ignorancia me ofende. Primera, yo nací en Tlaxcala, nunca he vivido ahí, pero yo nací en Tlaxcala. Si yo tuviera que rezarle a un dios, yo tuviera, debiera rezarle al dios de donde nací exactamente, aunque ni viva ya. Tendría que estarle rezando realmente a Camaxley. Y si me quiero poner muy hipster, tendría que estarle rezando a Huehueteotl. ¡Ah! Me ofende tu ignorancia. Pero no, no es necesario rezarle al dios de donde naciste. Vamos a ser lógicos, vamos a pensar un poquito. Si los dioses realmente existen, estos seres supremos, poderosos, que ni siquiera logramos entender de tan complejos que son estas entidades, con otra clase de inteligencia y conciencia, capaces de hacer ciertas cosas que nosotros no. Maldita sea, ¿tú crees que se van a estar rigiendo por limitaciones, por líneas imaginarias determinadas por los humanos que a cada rato están cambiando? Que nada más están en la mente humana. ¿Tú crees que un dios diría, ah, no, mira, este nació acá, este, pues, ¿cómo te explico qué? De esta rayita para acá, yo nada más cumplo deseos de aquí para acá, no. No tiene absolutamente nada de sentido. Luego, algo tan terrenal, tan banal, tan estúpido, tan humano, en lo personal se me hace una estupidez. Ahora sí, las filosofías de las religiones se pueden aplicar en donde sea que estés. No hace falta tener algún tipo de piel o estar en cierto lugarcito del mundo en específico para decir, ah, me gusta lo que dice esto. A todo esto quería llegar a los tipos de paganismo. Son cuatro categorías. El paganismo tradicionalista, el paganismo recreacionista, el evolucionista y el neopaganismo. El paganismo tradicionalista, ahora lo voy a explicar, pero así sí tiene que ver con etnias, con tu herencia y ascendencia. Dentro de las religiones modernas, entre las más famosas está el druidismo, que creen los dioses celtas. El dodecateísmo o helenismo, que intenta reconstruir la religión que veneraba a los dioses griegos. La vía romana, Anglidei, que le reza a los dioses romanos. El Romuba, que le reza a dioses lituanos. La Dipturiva, que creen dioses letones. El tengrianismo, que le reza a dioses por ahí de Turquía, Mongolia, Bulgaria, por esos lados. O sea, que le reza a Tengri o Tangri, por eso tengrianismo. Tiene sentido. Está el kemetismo, que hace la reconstrucción de las creencias egipcias. Y ya por último, yo creo que de las creencias paganas más famosas, están los que les rinden culto a todos los dioses del panteón nórdico. De este hay demasiadas ramas. Está el etenismo, el lominismo, el asatru, el vanatru, el neopaganismo germánico, el norkset, el bortset, el teodismo. Que esta es más bien la herencia anglosajona. Y sí, como pueden darse cuenta, son demasiados. ¡Demasiados! Obviamente todas son diferentes. Es como si dices, bueno, voy a creer en Cristo. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser católico? ¿O voy a ser cristiano? ¿O voy a ser protestante? ¿Voy a ser mormón? ¿Voy a ser pentecostés? ¿Voy a ser testigo de Jehová? Aparte, gracias a Marvel, gracias Marvel, todos se toman como un chiste el hecho de que creas en los dioses nórdicos. Y a alguna de estas ramas pertenezco yo. El por qué jamás digo a cuál pertenezco es porque no hay ninguna vertiente que me ha convencido del todo para decir, sí, yo soy de una de esas. Obviamente creo en los dioses nórdicos. Y no solo les rindo culto, brindo por ellos. Grito sus nombres cuando está lloviendo. Les pongo altares. Les rezo y cualquier cosa. Entonces, para no complicarme la vida, digo que soy pagana. A lo mejor soy un poco floja de decir, bueno, debo definirme en alguno de ellos. Por nada, digo que soy pagana ya. Que en realidad, todos los que siguen el sendero nórdico, realmente, ellos prefieren llamarse hiddens. Como la traducción, por así decirlo, de pagano. Pero como pagus es una palabra latina, se ofenden. Y entonces, no, 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 yo soy un pagano, yo soy ajeno. Pero se me hace como demasiado fresa. Pero no sé, así como presentarse y decir, soy ajeno. No sé. Ay, ya es frío. Disculpen la informalidad, hace mucho frío. Así que les platicaré en mi cama. Claro, son típicas charlas que tienes en la cama. El día de hoy no me logro acomodar. Como dije, hay distintos tipos de paganismo. Uno es la tradicionalista. Son todas esas creencias y tradiciones que se han ido heredando conforme los años dentro del mismo poblado y etnia. Y se ha venido haciendo así ininterrumpidamente. Por ejemplo, en tribus de Latinoamérica, africanas. Y realmente la única sociedad que no se vio afectada por el cristianismo fueron los samis en Finlandia. La tribu sami sigue teniendo muchas de sus costumbres prácticamente intactas del cristianismo. Reitero que cuando el cristianismo entró a Europa, fue para destruir y desaparecer a todas las religiones ajenas. O sea, las paganas. Las que aún creían en dioses de la naturaleza. De la naturaleza humana, de la naturaleza terrenal o de la naturaleza cósmica. Y algunas realmente quedaron en el olvido. Entonces, el tradicionalismo es el que se ha venido heredando desde tiempos antiguos. Ininterrumpidamente, esa es la palabra clave. Porque hay muchísimos que creen que son tradicionalistas. Pero realmente han adoptado sus religiones recientemente. El paganismo como tal. Toda esta ola de volver a creer en dioses antiguos. En dioses que ya nada más pertenecían como a la historia. Al pasado. A creer en los dioses antiguos. Es algo relativamente nuevo. Es algo que no tiene ni 100 años. Y esta práctica es la segunda categoría. El recreacionismo. El recreacionismo, creo que es bastante obvio. Su nombre lo dice. Es intentar recrear, rehacer, volver a juntar absolutamente todo lo que se conoce. De aquellas épocas antiguas. Y ponerlo en práctica nuevamente. Para el recreacionismo no es necesario pertenecer a ninguna etnia. Ni haber nacido en ningún país en específico. Ni tener herencia sanguínea de. Además, hablamos de religiones que muchas de estas no eran excluyentes. Y mucho menos racistas. Punto importante. El recreacionismo no acepta diagnosis personal. O sea, lo que tú, por medio de tus meditaciones, de tus análisis. Lo que tú puedes llegar a pensar. No puede ser utilizado como algo oficial. O sea, no puedes decir. Ah, soy de tal religión. Voy a enseñar a los demás de tal religión. Y a mí me funcionó esto. Entonces, lo voy a incluir dentro del rito. O yo creo esto. No. Es tal cual basarse en la información que queda. Ay. Igual no se acepta el traer cosas nuevas o de otras. Mucho menos de otras culturas. El por qué a mí no me convence tanto el recreacionismo. Es porque es que llega la pregunta de hasta dónde llego con la recreación. Y con qué época me quedo. Porque no era lo mismo un hidden, un pagano de Dinamarca. Del 600 a un hidden de Suecia del año 900. Que pasa con rituales que pudieran llegar a ser no éticos o hasta ilegales, como los sacrificios. Además de que todas las civilizaciones, como las religiones, fueron evolucionando. Entonces, no le encuentro el sentido a no evolucionar. Y aquí entramos con la tercera categoría. Que es el evolucionismo. Que toma en parte el recreacionismo de tomar lo que es fidedigno. Tomar lo que se tiene, lo que de por sí se conoce de la religión, en tiempos antiguos. Pero se permite, como el nombre lo dice, evolucionar. Aquí sí se aceptan ciertamente cosas nuevas, pero que no atenten contra la integridad o lo que predica la religión. A mí me convence más el evolucionismo. Porque es algo natural el hecho de que las cosas cambien. Y también las creencias, las vivencias y experiencias de los demás pueden servirme a mí. Pueden, mas no deben. Porque ciertamente es así como nacen las tradiciones. Alguien hace algo, se lo cuenta al otro. De repente ya son varios involucrados. Lo vuelven a hacer y se creará ahí un ritual. Así como se han inventado por la historia de la historia. Creo que la diferencia mayor entre el evolucionista y el recreacionista es que el recreacionista intenta buscar a los dioses por medio de los libros. Lo cual es, o sea, obviamente es excelente. Pero caen un poco en la labor del historiador. Y hay algunos que se vuelven nada más enciclopedias. Ciertamente uno puede creer, por ejemplo, en Cristo sin tener que memorizar la Biblia. Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, para creer en Jesús no hace falta aprenderse de memoria absolutamente toda la Biblia. Sino es creer, saber quién es Cristo, leer las escrituras y más que nada creer. Y tratar de ponerlo en práctica. Por ejemplo, los cristianos no se ponen a tratar de recrear cómo vivía Jesucristo. Con las vestiduras que usaba, el contexto histórico y las tradiciones de las épocas de cuando vivió Jesús. Algunos, no todos, caen en el error de recitar sin practicar. Hablan sobre espiritualidad, pero jamás la experimentan. Se puede ser conocedor y fanático de una mitología, pero es muy diferente a adoptar una religión. Que pueden ir también juntas. En cambio, el evolucionista es un trabajo más bien interior y espiritual. De intentar, más que de memorizar, intentar entablar una relación personal con los dioses. No es que ignoren los rituales antiguos, pero no creo que sea forzoso hacerlos al pie de la letra para que hagan efecto. El cometido, el por qué se hace todo, es por el efecto que va a ser, no el cómo. ¿Por qué lo creo? Es porque todos los poblados, tribus o clanes, cada quien tenía su forma de rendirle culto al mismo dios que tenía el vecino. Tenían dioses en común y diferentes prácticas. Y no es criticar el recreacionismo. Realmente es una labor muy, muy, muy difícil. Si hay alguien que le apasiona y le gusta y está dispuesto a hacerlo tal cual era y recrearlo, está algo maravilloso, está genial. Toda esta explicación es para decir el por qué yo soy evolucionista. Como yo lo veo, los rituales son estas prácticas para entrar en un estado de conciencia, de euforia. Entrar en ese éxtasis, en esa catarsis. Para poder entrar en contacto con un algo, con una parte de ti o con un ser, con tu interior, exteriorizarlo. Poder entablar una cierta conexión con un algo. Te pongo esto así. Si a mí seguir ciertos pasos no me funciona, no me va a centrar en ese estado físico y mental, aunque lo haga preciso, perfecto y siguiendo cada paso, y no funciona, no tiene sentido. Si yo hago algo que a mí me funciona, no le veo el por qué desecharlo. Todo esto es un punto de vista muy, muy, muy personal. Es tratar de explicar porque hay muchos recreacionistas que desaprueban totalmente el evolucionismo. Y no es que niegue la historia, pero no descarto mis propias conclusiones o las de otros. Si es que me funciona. ¿De qué me sirve basarme ciegamente en una interpretación ajena? Y decir, lo voy a hacer exactamente como ese tipo. O, en el peor de los casos como en el mío, que todas las edas, que todas las sagas, que todos los textos sobre mitología nórdica son escritos cristianos. Está todo plasmado bajo la influencia y la interpretación de un cristiano. Eso sí, quiero aclarar que el evolucionismo no es que trate de crear nuevos ritos y nuevas formas de hacer las cosas. Es la mezcla entre el pasado, el futuro y actualizándolo un poquito. Espero me estén dando a entender. ¡Sigamos! Ya por último está el neopaganismo. Son todas estas religiones que no tienen más de 100 años, que sí están inspiradas en viejas tradiciones, incluyen cosas de otras religiones, solo de formas parciales e incorporando elementos de otras costumbres. Lo que les funcione, es lo que importa. La religión te tiene que servir a ti, no tú a una religión. Eso no sirve de nada. Por poner un ejemplo, hay algunos odinistas y asatru que en cierto grado se han mimetizado con el cristianismo. Ven a Odín como Dios, ven a las valquirias como ángeles, piensan que el Valhalla es como el cielo y Hel es como el infierno. Hacen rituales de iniciación, como lo es el bautismo. Sí. ¿Por qué se da esta reinterpretación e inclusión de muchas cosas? Es por la información perdida. Volviendo a lo mismo, el cristianismo desapareció tantas cosas, hábitos, costumbres, creencias, dioses, religiones completas. Gracias, cristianismo de la Edad Media. Creo que la más famosa exponente de las religiones neopaganas es la Wicca. Pero de la Wicca hablaré en otro video. ¿Por qué alguien debería adoptar una religión? Desde ahí empieza el problema. Nadie debería adoptar una religión. Es algo que se da. En cada individuo nace. Cuando es algo forzado, jamás debería ser algo forzado, ni por otras personas, ni por ti mismo. Una religión se debe adaptar a ti y tú nunca. Jamás a una religión. Esto es algo que ya había mencionado en otro video. Lo horrible que es caer en el autoengaño. Cadenarte y deformar toda tu vida. E ir en contra de lo que tú quieres, nada más por pertenecer a algo. Castigarte y tratarte de doblegar a algo que realmente no crees. Que no te nace y no te hace feliz. Eso es un verdadero castigo. Y de todos modos, si existen los dioses, no les va a parecer. Y a nadie le gusta la gente que no es honesta. A nadie le gusta la gente mentirosa. Ni siquiera a los dioses. Que no importa cuánto digas que tú estás de acuerdo. Si no lo estás por dentro, vale gorro y no tiene sentido. Es algo que realmente debe ser sincero en ti. Lo que voy a decir es mi punto de vista muy personal. Me preguntan mucho que qué se tiene... Por dónde se tiene que empezar para adoptar una religión. Bueno, el primer paso puede ser investigar de qué se trata. Pero lo primordial... Pero lo primordial es creer. Tener fe. Poner en práctica la filosofía. Reiterar lo que uno es y quiere llegar a ser. Pero si no se tiene fe y si no se cree en los dioses. No le veo el caso a rezar, hacer ritos. Si en el fondo no se lo estás haciendo a nadie. Es como ponerle carbón a una fogata que ni siquiera está encendida. ¿Cuál religión seguir? La que más se acomode contigo. Esta se tiene que acoplar a ti. No deformarte. La religión no te debe... La religión no te... Las religiones no te deben... Las religiones no te deben deformar. Deben hacerte evolucionar. Inspirarte. Hacer la mejor versión de ti. ¿Qué curioso no es eso? Pero sí. ¿De qué te sirve cambiar si no vas a estar conforme con ese cambio? El chiste es lo que te haga feliz. Lo que te funcione a ti. ¿De qué sirve lacerarte? ¿Hacer cosas que no quieres? ¿Modificarte para no ser feliz? ¿What the fuck? No tiene sentido. Y bueno, así concluyo mi segunda parte sobre paganismo. Si no se preocupen, en próximos videos voy a estar hablando de cómo demonios... Ya sé que lo vengo prometiendo desde hace tanto tiempo. De cómo pasé de ser una atea... Ah, de esto. Eso. De hecho, estos últimos años han sido de muchísimos cambios en mí. ¡Cambios extraños que hay en mí! Prácticamente ya no soy nada de lo que solía ser, pero hay buenas razones para eso. Pero soy feliz. También hablaré sobre mi religión y otras. Y sí, el por qué realmente he querido hablar de satanismo es por contar mi experiencia de cómo cambió mi vida. Y no, no es lo que ustedes piensan. Yo soy Gracia Villar y nos vemos a la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!